El Gatito Coté presenta La casa de elefante es grande La casa de jirafa es grande Y la de ratón pequeña Esta casa es grande Esta casa es grande Esta casa es grande Y esta es pequeña La casa de oso pardo es grande La casa de camello es grande La de riso es pequeña Esta casa es grande Esta casa es grande Esta casa es grande Y esta es pequeña La casa de una vaca es grande La casa de caballo es grande La de pollo es pequeña Esta casa es grande Esta casa es grande Esta casa es grande Y esta es pequeña La casa de avestruz es grande La casa de un tigre es grande La casa de un tigre es grande La casa de un tigre es grande La de un tigre es grande La de un tigre es grande ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Y cómo es la casa del caballo? Grande ¿Cómo es la casa del ratón? Correcto Pequeña ¿Cómo es la casa del gato? Pequeña ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Cómo es la casa del pajarito? Pequeña Pequeña ¡Muy bien! ¡Muy bien!